La enfermedad Le vino con las canas Diseccionaba con dolor el amor Llegó a adicionar naranjas y manzanas Se le pasaba con un rock and roll 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 No tienes tema que ocultarme Ya todo he visto en el televisor Qué situación tan detestable Todo se mueve como un reggaetón 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 No fue mortal ni así lo quiso Por suerte andaba cerca de un hospital Propuso separar la yema de las claras Como dolió el esternón Sana, sana, sana Que si sana, que si no sana Sana, 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 sana No tienes tema que ocultarme Ya todo he visto en el televisor Mejor escucho la vieja canción Mejor escucho la vieja canción Mejor escucho la vieja canción Finalmente Más vale poco pero bueno Más vale poco pero bueno Diseccionar al amor No No I No No Gracias por ver el video.